Pero bueno... Dígame una curiosidad, ¿es cierto que sus padres intentaron casarla con Valdonado de Bélgica? No lo sé, yo creo que estaba siempre en la mente de todos. Que una de las hijas de familias, digamos, reales de esa época se casara con el rey de Bélgica. Estaba en el pensamiento de todos. Pero usted se casó por amor. Ah, sí. Y hizo ya en aquellos años, y mira que había... No había misa que en Madrid... Hizo lo que quiso. Y gracias a Dios lo pude hacer. Sí. Recomienda que lo hagan también otros miembros de la Casa Real que se casen por amor. Sí, hay que casarse por amor. Y pensarlo también, hay que tener... Yo creo un mínimo... El mismo tipo de educación, porque si no, no te entiendes a la larga. Hay que hablar de lo mismo, hay que entenderse mentalmente, hay que... No te digo que le tenga los mismos gustos de lectura, porque eso nunca será. Pero sí, tener un nivel educacional bastante parecido para poder hablar de algo. ¿Entiendes? Porque el matrimonio es muy largo, si no hay conversación, todo perdido. Leía el otro día que usted comentó que doña Leticia está ya preparada. Supongo que para ser futura reina de España. Chico, eso se... Yo creo que desde que se casó con el príncipe ya sabía a lo que se metía. Esto es una vida como un convento, casi. Es duro, mucho más de lo que la gente se imagina. Pues claro que está preparada, pero sabía desde el primer día. Sé que no quiere hablar de ello, pero mi deber como periodista es preguntarle antes de que se vaya. ¿Les está afectando lo que ocurre con Iñaki Urdangarín? Pues supongo que a su familia sí, pero yo no voy a hablar de más de mi familia. Ya sabes lo poco amiga que soy de hablar de detalles de mi familia, sobre todo cosas de las que no sé. Vamos a ser prudentes que la justicia haga su trabajo, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer. Es doña Pilar de Borbón. Señor.